... Las matemáticas nos ayudan a descubrir la lógica que subyace al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Los números y sus leyes conviven con todos nosotros. El año que comienza, 2011, es un número primo, solo divisible por uno y por sí mismo. Y es más, 2011 puede obtenerse sumando 11 números primos consecutivos. Hay números recurrentes en la naturaleza que se esconden detrás de bellas formas simétricas, reveladoras de fuerza y eficacia a la hora de sobrevivir. Hoy, con el matemático, escritor y presentador inglés Marcus Dussotoy, redes se encerca a los misterios de los números para descubrir su belleza y su magia. He leído tu maravilloso libro sobre simetría. Marcos, y me encantaría que los telespectadores sintieran lo mismo que sentí yo durante las primeras páginas, cuando tú evocabas o recordabas tu infancia, cuando alguien, creo que fue un profesor... Sí, fue un profesor, sí. ...te contó algo sobre las matemáticas y te dijo, tú lo que necesitas es saber de qué tratan en realidad las matemáticas, ¿no? Gracias a él descubriste un libro con algunos números que luego resultó que eran los de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Por qué no nos recuerdas lo que pasó y de paso, tal vez logremos saber en qué consisten realmente las matemáticas? Creo que mi profesor intentó revelarme exactamente eso, de qué tratan en realidad las matemáticas. De hecho, de niño, yo no quería ser matemático. Es verdad, quería ser espía. Sí, sonaba tan glaburoso. Y empecé a aprender muchos idiomas porque me percaté de que necesitaría comunicarme con los espías rusos. Pero los idiomas me parecieron muy frustrantes, llenos como estaban de verbos irregulares y con una ortografía que parecía no tener sentido. Yo buscaba algún tipo de lógica y estructura. También me gustan las actividades creativas. Me encanta la música, hago mucho teatro. De hecho, el espacio donde estamos ahora es el mismo en el que estamos preparando una obra de teatro matemática. Por eso te he traído a este lugar de la Oxford University. Déjame advertir a los telespectadores de que de vez en cuando puede pasar un tren. Sí, que no se preocupen cuando suceda. No es que vibre su salón, es solamente un tren. Estamos justo debajo de una estación ferroviaria. Un ferrocarril. El caso es que me encantan las actividades creativas. Y parecían caminado a ellas, pero entonces, a los 12 o 13 años, tuve un profesor que me dijo en plena lección, Disotoy, quiero hablar contigo cuando termine la clase. Pensé que me había metido en un lío, pero el profesor me llevó a parte y me dijo, Creo que debería saber de qué tratan en realidad las matemáticas, porque no se limitan a lo que hacemos en clase. No se reducen a las divisiones largas y a los porcentajes, son mucho más apasionantes. Y me recomendó algunos libros, entre los cuales había uno llamado, sorprendentemente, El lenguaje de las matemáticas, que me abrió los ojos a estas historias. En el campo matemático a menudo aprendemos el lenguaje y la gramática, pero nadie nos cuenta la historia realmente importante. Eso es lo que hizo mi profesor por mí al recomendarme esos libros. De repente, leí sobre la sucesión de Fibonacci y las fantásticas historias que se escondían tras esos números. Recuérdanos en qué consiste la sucesión de Fibonacci. Es una secuencia de números, empieza así. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho. Cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Descubrí que los números de esta sucesión están entre los favoritos de la naturaleza porque los hallamos por doquier en el mundo natural. En las flores, por ejemplo. En el número de pétalos de una flor, por ejemplo. Lo que hizo mi profesor por mí mediante los libros que me recomiendo es abrirme los ojos a un mundo mágico. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci, todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,6, 1, 8, 0, 3 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Otra cosa, otra cosa maravillosa que has hecho es escribir este libro sobre la simetría. Con la simetría descubres algo que la mayoría de la gente no sabe. Y es que la simetría está en el corazón de la naturaleza, puesto que es la manera que tienen los animales y las plantas de comunicarse. Eduardo, creo que ahí radica lo fascinante. Es increíble. La simetría, en cierto modo, es el lenguaje de la naturaleza. Ahí estaba yo, intentando aprender idiomas para llegar a ser un espía, cuando descubrí en ese libro que las matemáticas, en concreto, la simetría, también constituyen un lenguaje asombroso. El abejorro del jardín, por ejemplo, tiene una visión muy mala, pero puede distinguir las formas simétricas y sabe que es más probable que tengan alimento. La flor, a su vez, quiere atraer a las abejas para que la ayuden a propagar el polen, así que, cuanto más simétrica sea la flor, más posibilidades tendrá de que las abejas la vean y la visiten. Incluso los seres humanos la utilizan. Por lo general, si le muestras a alguien dos rostros, uno artificialmente más simétrico que el otro, y le preguntas cuál es más hermoso, todo el mundo suele decantarse por... El rostro más simétrico. El más simétrico. ¿Y por qué ocurre? Pues porque es difícil lograr la simetría. La simetría es muy frágil. Tener un rostro muy simétrico significa contar con un buen ADN y con un buen proceso de desarrollo, lo cual comunica información de que somos una buena pareja. Por eso nos atrae la simetría, porque la simetría transmite información sobre lo buenos que somos como parejas. Pero, vamos a ver, ¿cómo es posible encontrar simetría también en las rocas? Es cierto, el mundo inanimado también está repleto de simetría. Otra cosa que hay que tener clara sobre la simetría es que para la naturaleza resulta increíblemente eficaz. Por ejemplo, si soplo para formar una pompa de jabón, ésta tenderá a adquirir una forma esférica, que en cierto sentido es la más simétrica, porque se trata de un estado de bajo consumo energético. La simetría es muy eficaz para compactar objetos y darles fuerza. Por ejemplo, el motivo por el que los diamantes son tan resistentes es que el carbono está dispuesto en forma de tetraedro, y esa simetría es increíblemente resistente. Otro lugar interesante en el que hallamos simetría es en los virus. ¿En los virus? Sí. ¿Por qué son simétricos los virus? Pues porque se aprovechan de que, gracias a la simetría, hay una regla fácil para su replicación, y no algo complicado que se aplica de un modo distinto cada vez. Es la misma norma en todos lados. El virus quiere realizar muchas copias de sí mismo, y la simetría es una manera muy eficaz de lograrlo. La simetría está por todas partes en la naturaleza. Una cosa he leído también sobre los diagramas. Has reflexionado mucho sobre este tema. ¿Por qué son tan asombrosos los diagramas? Acabamos de terminar una serie para la BBC llamada La belleza de los diagramas, en la que intentamos explicar el poder de los diagramas para condensar una idea científica. Por ejemplo, en la televisión de Inglaterra, hemos emitido un programa que se centraba en el diagrama de Copérnico sobre el sistema solar heliocéntrico. Era un diagrama bellísimo. Copérnico fue el primero que situó el Sol en el centro del sistema solar. Esto fue hace... 400. Más de 500. Y fue una idea increíblemente revolucionaria porque transformó nuestro lugar en el universo, pero lo hizo mediante un diagrama sencillísimo. Ese gráfico logró trasladar la idea, probablemente por primera vez en la historia, de que los seres humanos no eran el centro del universo. Sí, y el libro que escribió Copérnico tenía más de 400 páginas y estaba lleno de palabras, cifras y ecuaciones. Sin embargo, ese diagrama tan sencillo del principio lo resume todo. No hay que seguir leyendo. Con verlo basta para saber que el Sol está en el centro del sistema solar. Nos considerábamos el centro de todo y hubo que desechar esa concepción. Ni siquiera estamos en el centro de la Vía Láctea. El Sol está situado en un borde de esta galaxia espiral. Pero creo que resume el poder de las matemáticas, puesto que... Anda, escucha, ahí llega un tren. Ahí va nuestro tren. Sí. Dejemos que pase. Es fantástico. Sí, crea ambiente y todo. Es un tren de pasajeros con destino a Londres. A Londres. Bueno, es fantástico, oye. Bueno, vamos a ver. Como decía, creo que la belleza de un diagrama radica en que plasma una idea. Y las matemáticas funcionan muy bien para eso mismo. Para descubrir la lógica y los patrones que subyacen al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Creo que tanto las imágenes como las matemáticas trascienden las culturas. Tal vez los telespectadores de tu programa tengan problemas para entenderme en inglés y habrá que traducir lo que digo al español. Pero las ideas matemáticas sobre la simetría, sobre la sucesión de Fibonacci, o sobre los números primos, otra de mis obsesiones, van más allá de las culturas y creo que incluso trascienden el espacio intergaláctico. Si estuvieran entrevistándome desde la otra punta del universo, nuestra biología podría ser distinta y nuestra química, incluso la física, pero creo que las matemáticas serían exactamente las mismas. Es increíble. Has mencionado los números primos. Tenía mis dudas, ¿eh? Y no sabía si preguntarte sobre ellos. Porque yo mismo nunca he entendido bien lo que eran. No eres el único. Los matemáticos tampoco acabamos de entenderlos. Son un gran misterio. ¿Habría alguna posibilidad de explicárselo un poco a nuestros telespectadores? Claro. Mi primer libro, que se tradujo al español, se centraba en el misterio de los números primos. ¿Y qué es un número primo? Pues un número indivisible, como el 7 o el 17. Estos números empiezan así. 2, 3, 5, 7. El 9 no, porque el 9 es multiplicado por 3. Así que pasamos al 11, 13. El 15 no, porque es 3 multiplicado por 5. Luego tenemos el 17, 19, etc. Estos números son los más importantes de las matemáticas porque todos los números se forman multiplicando los primos entre sí. Así pues, un número como 105 sería 3 multiplicado por 5 multiplicado por 7. Fíjate en esta serie. Es la de los números primos. Números que si los divides por cualquier otro que no sea ni uno ni el mismo, dan como resultado un número fraccionario. Es decir, algo coma algo. Números que solo dan un entero si los divides por sí mismos y por la unidad. Los primos son a los números como los átomos a la materia. Al igual que cualquier cosa se puede dividir en átomos, cualquier número se puede dividir en números primos. Siguiendo con la serie, tras el 17 vendrían el 19, el 23, el 29... Pero hasta la fecha no existe ninguna fórmula matemática que nos permita predecir cuál será el siguiente número primo. No existe una regla como en la serie de Fibonacci, por ejemplo. Eso sí, aunque no conocemos ninguna regla para predecirlos, sabemos que hay infinitos primos. Millones, billones, billones de billones de billones... Pero, ¿cómo lo sabemos? Hace más de 2.000 años, Euclides demostró con un sencillo ejemplo que hay infinitos números primos. Imagina que solo conoces estos cuatro primos y quieres saber si existen más. Probemos de multiplicarlos entre sí. El resultado es 210. ¿Es este un número primo? Está claro que no, ya que si lo dividimos por cualquiera de los cuatro números de la serie, nos da un entero. Definitivamente, 210 no es un número primo. Pero para demostrar que existen primos mayores que los números de nuestra serie, Euclides tuvo la chispa de realizar lo siguiente. Añadir 1 al resultado. El nuevo número no se podía dividir por 2, 3, 5 ni 7. Siempre obtenemos 1 de resto. Si consideramos que todos los números se construyen a partir de primos, significa que 211 se podrá dividir por otros números primos mayores que 7. Y si 211 no se puede dividir por esos primos mayores de 7, quiere decir que 211 también es primo. Cuando multiplicas números primos y añades 1 al resultado, siempre obtienes un número primo nuevo o un número divisible por un primo que no está en tu lista. Por lo tanto, siempre habrá números primos mayores que en los de tu serie de partida, por grande que ésta sea. Esta es la idea que demostró Euclides. Siempre hay un primo mayor. Por cierto, volviendo al ejemplo, 211 es primo. Desde que Euclides demostró que los primos son infinitos, no hemos parado de encontrar nuevos números cada vez más y más grandes. El mayor que hemos encontrado hasta la fecha tiene unos 13 millones de dígitos, pero todavía hoy seguimos sin saber qué patrón entraña. En mi opinión, los números primos son como los átomos, como el hidrógeno y el oxígeno. Los ladrillos del universo. Son los ladrillos que construyen las matemáticas y el universo. Las matemáticas para mí consisten en la búsqueda de patrones. Esto es lo que intento hacer. No me gusta decir que soy un cazador de patrones. Y el gran misterio es el siguiente. ¿Hay algún patrón en estos números? Conforme contamos cifras cada vez más altas, se parecen más a números de la lotería que a números con algún patrón. Ahí está el gran reto. ¿Podemos encontrar algún patrón en la manera en la que están dispuestos estos números en el universo numérico? Por ahora sigue siendo un gran misterio. De hecho, hay un premio de un millón de dólares para la persona que pueda dilucidar el misterio de estos números tan enigmáticos. Ni siquiera sabemos cuándo acaban. Se acaban. Bueno, los griegos demostraron hace 2000 años que nunca se acaban. El más grande que conocemos hasta la fecha tiene casi 13 millones de dígitos. No pienso escribirlo. Tardaría un par de meses en hacerlo. Pero sabemos que hay números primos tan grandes como queramos. El misterio radica en si hay una fórmula para descubrirlos. Pero has sugerido en algún lugar que existe una relación clara con la física. Es muy intrigante. ¿Cómo es posible esta relación? Nos hemos percatado de que hay ciertos patrones en los niveles energéticos de los átomos grandes, como los del uranio, que comparten propiedades muy parecidas con ciertos patrones de los números primos. Y se trata de un patrón tan marcado que no puede ser una mera coincidencia. Creemos que tiene que haber una conexión. Y que las matemáticas de la física cuántica pueden ayudarnos a desentrañar el secreto de los números primos. Es como si un arqueólogo descubriera los mismos jeroglíficos egipcios en Sudamérica y en Egipto y se dijera no puede ser una coincidencia. Tiene que haber una conexión entre ambas culturas. Eso mismo pensamos ahora con los números primos, que tiene que haber una conexión entre los primos y este aspecto de la física cuántica. ¿Y si encontráis la conexión, qué significaría? Podría tener consecuencias devastadoras para Internet. ¿Por qué? Porque los números primos pueden sonar como un concepto matemático, críptico y esotérico, pero constituyen la base de la criptografía de Internet. Cada vez que mandas por Internet información sobre tu tarjeta de crédito de un modo seguro, no quieres que nadie pueda acceder a los datos de tu tarjeta de crédito. Y utilizamos algunas propiedades especiales de los números primos para encriptar la información de la tarjeta de crédito y hacerla ilegible. Para deshacer ese cálculo hay que entender algo sobre los números primos que ahora mismo desconocemos. Pero sería posible que alguien que entendiera bien cómo funcionan los primos pudiera descifrar los códigos. Deshacer los códigos, sí. Sí. Así que los números primos son en realidad algo que interesa a los espías ahora mismo. Quizá he trazado un círculo perfecto y estudiar los primos me ayude a materializar mi sueño de ser un espía. Comprar pasajes, comida, ropa o cualquier producto, descargar películas, transferir dinero, jugar al póker, pujar en subastas, sin tener que movernos de nuestra butaca. Hoy con Internet todo esto es posible. Parece que cada vez nos importa menos dar nuestro número de tarjeta de crédito para realizar operaciones a través de Internet. Afortunadamente, para proteger nuestros datos, tras la mayoría de estos movimientos, se esconde un complejo mecanismo de cifrado y descifrado en el que participan los números primos. Las dos claves para encriptar un número de tarjeta de crédito son dos números primos. Pero son primos muy grandes, de más de 60 dígitos cada uno. Pese a su tamaño, cada uno solo se puede dividir por él mismo y por uno. De aquí que sean primos. Se multiplica uno por el otro. Multiplicar dos números primos tan grandes no es muy difícil. Solo falta saberse las tablas y armarse de paciencia. Y el resultado da una cifra de más de 120 dígitos. Esto es mucho. Imagínate. Ni el número estimado de átomos de nuestro universo alcanza las 120 cifras. Pero invertir este proceso, es decir, hallar los dos primos que multiplicados dan ese número colosal, resulta un trabajo extraordinariamente laborioso. Para que te hagas una idea, en los años 70, la revista Scientific American planteó a sus lectores un número de 129 cifras cuyos dos factores primos tardaron 17 años en descubrirse. Además, en esa tarea participaron unas 600 personas. La complicación para hallar estas dos claves recae en el hecho de que el misterio de los primos sigue sin desvelarse. Pero la criptografía basada en este método está en jaque. Hace un siglo y medio, el matemático Bernard Riemann planteó una hipótesis que podría desenmascarar este patrón, pero que aún no se ha podido demostrar. Demostrar la hipótesis de Riemann figura como uno de los siete problemas del milenio que plantea el Instituto Cley de Matemáticas. El premio por resolver cada uno de estos enigmas es de un millón de dólares. Quien consiga tal hazaña se embolsará esa suma, pero además, puede que abra nuevas puertas a métodos más eficaces para desvelar las claves secretas de los mensajes encriptados. Mientras tanto, las cifras que hoy usamos para esconder nuestra información confidencial en realidad ya no rondan los 120 dígitos, sino los 200. Y ciertos gobiernos emplean cifras de hasta 600 caracteres para sus asuntos de Estado. Pero todavía existe otra amenaza, la computación cuántica. Cuando este tipo de computación se alcance, descifrar estos códigos podría ser coser y cantar. Muchos afirman que ello podrá provocar el derrumbe de este tipo de criptografía y habrá que confiar en otros métodos. Me parece maravilloso saber que ahora ocupas la cátedra para la comprensión pública de la ciencia. En redes, en el programa para Televisión Española, llevamos unos 15 años trabajando con este objetivo. nos planteamos qué podemos hacer para que la gente sea consciente de que el dogmatismo se está acabando y de que de repente la ciencia puede ayudar a configurar un mundo nuevo mucho más altruista. ¿Cuál es tu opinión sobre la comprensión pública de la ciencia? Creo que tienes toda la razón. A mediados de los 90 fue la primera cátedra de este tipo. Vivimos en la era de la ciencia y los asuntos científicos repercuten en nuestra vida cotidiana. Ya hablemos del cambio climático, la medicina o los recursos energéticos. Es un cargo fundamental y considero en cierto modo que es como ser embajador del mundo de la ciencia porque para mucha gente la ciencia es como un país extranjero. No entienden el idioma, no entienden la cultura y necesitamos embajadores para explicar lo que hacemos, cómo influimos en la sociedad. pero también al revés. No se trata como decías de explicarle la ciencia a la gente de manera dogmática y esperar que la entienda sino que hay que entablar un diálogo para saber cuáles son las preocupaciones del público y qué es lo que no queda claro. Eso es lo que tenemos que abordar. Te mereces la cátedra no solamente por tus conocimientos matemáticos sino porque sabes entretener al público. Después de años y años de docencia he aprendido algo en la universidad. Si no entretienes a los alumnos no vas a poder enseñarles nada. Creo que lo que dices es crucial porque, por ejemplo, muchas personas escogen un libro sobre simetría porque buscan entretenimiento. No necesitan sentir que les están enseñando cosas. Sin embargo, por el camino podemos despertarles el interés por las ideas intelectuales. Pero tienes toda la razón del mundo. Se trata de alcanzar un equilibrio y de entretener. al fin y al cabo ¿por qué decidí dedicarme a la ciencia? Porque me encanta lo que hago. Me gusta leer sobre temas científicos. Adoro descubrir cosas nuevas. Disfruto con mi trabajo. E intento trasladarle al público esa pasión y diversión. Intento decirles mirad qué historias más fantásticas podemos contaros. ¿Qué me dirías si te dijera que no se me dan bien las matemáticas? Bueno, bueno, me lo dicen tantas veces. Mi respuesta es que todo el mundo tiene capacidad para las matemáticas. Eso no significa que todos tengan que dominar el cálculo mental. Pero la aritmética como me dijo mi profesor no es de lo que tratan las matemáticas. Las matemáticas tienen que ver con la búsqueda de patrones, con la búsqueda de estructura y lógica en el mundo que nos rodea. Creo que nuestro cerebro ha evolucionado para las matemáticas porque sin matemáticas no sobrevives en el mundo. Si no sabes geometría no puedes juzgar las distancias, no puedes capturar a tu presa y se te va a escapar. Si no sabes contar no sabrás si tus adversarios te superan en número y si tienes que luchar o huir. Los que saben matemáticas son los que han sobrevivido y por eso todos tenemos cerebros matemáticos en mi opinión. Las matemáticas sostienen toda la ciencia y la tecnología que conocemos hoy. Marcus Dusotoy y se podrán ¡Suscríbete al canal!